No, no. Hoy tuvimos una reunión, pero no llegamos todavía a ninguna conclusión. Esperamos mañana tener ya el tema adelantado. Nosotros queremos un técnico formador, un técnico que se comprometa con un proyecto a cuatro años, en el que haya una relación intensa entre el primer equipo y fuerzas básicas, y que se abran oportunidades para jóvenes. Evidentemente, dentro de nuestros objetivos es lograr que uno de nuestros problemas endémicos, que es la economía, mejore. Y junto a eso, fijar metas superiores en términos deportivos. Esas son las palabras de Eugenio Ruiz Orozco, nuevo presidente de Atlas. Lo entrevistó Oscar Zamora respecto al perfil del técnico que están buscando para dirigir a los rojinegros del Atlas. Decía, tiene que ser un técnico formador, que le gusta el trabajo con jóvenes. Los que han aparecido en la baraja son estos cuatro personajes. Jesús Ramírez, quien era, era técnico, era director de fuerzas básicas en América. Lo borramos porque parece ser que se cayó por cuestiones de dinero. El fantasma Figueroa, que ha hecho su carrera como técnico en Chile, también lo tachamos, porque por cuestiones de dinero también se ha caído esa posibilidad, y además del perfil de los jóvenes. Carlos Isquia, quien fuera campeón con el Boca Juniors en el 2008 y después trabajó en Ecuador, bueno, es el primero de los extranjeros que se comenzó a nombrar para dirigir al Atlas. Que ya pasó y no pasó nada. Exactamente, y José Luis, que este trabaja con jóvenes, pero tampoco es opción. Él ya está empezando como director deportivo, no como entrenador. Por eso, pero yo digo como técnico, sería para mí, para el Atlas el mejor. Van a empezar a salir los nombres de exatlistas, acuérdense. Van a salir nombres de exatlistas ya, porque la baraja alta ya se cayó. O sea, ¿podemos hablar de Daniel Guzmán, por ejemplo? No, 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 no. Sí, bueno, pero ya. Yo creo que va a ir por más por un Almirón, por un Darío Franco, por un Darío Cabeza campeón en Chile. Oye, pero a ver, pero ahora, esos hombres de los que estamos hablando también ya están cotizados, o sea, si no llegaron a un acuerdo económico con los que haya sido, tienen que abrir la cartera y apostar. Que Almirón había sonado para Tijuana, ¿no? Para Tijuana. Pero ahora podría ser opción para el Atlas, aunque yo no sé si Almirón trabaje con jóvenes. Él ya estuvo de auxiliar ahí, ya estuvo de auxiliar en Atlas, con Misionero Castillo, cuando el técnico era, hace poquito, hace un año, año y medio estaban ahí, estaba ahí de auxiliar Almirón. Cuando iban todos de negro, se me fue. Exactamente, se fue, pero bueno, ahí está la situación. Ahora, el problema de Atlas es que vuelve la lana, es el problema. La directiva que se va ahorita, le deben a todos, todos pusieron dinero en su bolsa. Y ahora, ¿con qué ojos compras? Porque además, ¿qué jugador tiene ahorita el Atlas para vender bien? Pero es que yo creo que cualquier técnico, por lo menos del medio mexicano, debe estar consciente de la situación por la que pasa el Atlas, ¿no? Sí, obviamente no vas a ir a regalar tu dinero, ni tu tiempo, ni tu trabajo, ¿no? Entonces. Es que hoy de los jugadores que tenían, que brillaron, o sea, de los que brillaron, que podían haberse vendido bien, que era por ahí el conejito Brizuela, estaba prestado a Toluca. No, pero no es de ellos. Leandro Cufré, tampoco creo que lo vayan a soltar. Dicen que ya también, Aboso, quieren ver dónde lo acomodan por la cuestión de dinero. Aboso, ¿quién lo quiere? Aboso, que lo agarre. Santos, parece que es Santos el que va de regreso, Santos. Puto, pero qué cosa llevar a Aboso hoy. Va de Santos. Tú, no, habrá buena temporada. No, Beto, pero no creo que al nivel de lo que... El que se va es Chávez, ¿no? De los extranjeros es el que parece que ya no entra en planes de Chávez. Pero teniendo a Oribe Peralta, teniendo a... A Quintero, Germado, bueno. Bueno, les faltó un centro delantero en esta liguilla. Si quieren hacer la elección de Real Almas, dicen por ahí. Por Dios, les faltó un... Aún como está Rentería, prefiero a Rentería, ¿eh? Tú porque ya etiquetas y ya lo dejas, pero el tipo tuvo un buen... ¿O tuvo mal torneo? El Atlas en general, sí. ¿Y dónde jugaba él? Bozo también, estoy de acuerdo. Creo que es un nivel para Bozo hoy día, es un hombre que le puede dar. No sé si al Santos. Para mí sería, o sea, para el Santos retroceder en un jugador. Yo digo que no sea malo, que no estuvo bien. Estuvo extraordinario. Pero creo que hoy para Santos no caería. O sea, si me dices se va a Veracruz, y dices, ¿por qué traías a Veracruz, hermano? Para que lo propongan, ¿no? No, no. Ahora, hay la figura... Yo lo llevaría al Ballena Tagaliana. Tú que sí tienes injerencia ahí, yo no tengo injerencia en Veracruz. Al equipo de Morales yo sí lo llevo. Existe una figura de exatlista que vino a México hace poco, que le rindieron un homenaje, y que podrían traerlo, que es Pablo Lavallén. También. Podría hacer esa posición. Que empezó a ser pininos de entrenador. Exactamente. Que empezó a ser pininos de entrenador. Puede ser. Pero para cómo van las cosas, Atlas va a ir de sin técnico al draft, ¿eh? Pero, ¿cuál es la duda? Yo creo que sí no van a arreglarlo, ¿eh? Pero, ¿qué problema? O sea, vamos a... Bueno, y aunque lo arregle, lo vas a arreglar. Es medio... Desde tres días. De entrada ya empezarte a poner la cruz, ¿no? Con esa situación. Y el problema para retener a los que estaban prestados. Pero es que después de lo que estamos oyendo, Beto, parecería que en lugar de darles gusto a haberse salvado, les preocupó más el haberse salvado, ¿no? Ahora. Parecería... Hay equipos que dicen, yo ya me veía descendiendo y no teniendo estas broncas. El problema de este equipo es que no tiene a quién vender ahorita. Siempre había alguien que vendías y salvabas el año. O sea, siempre vendía. Y había plata para poder... Pagó tres millones de dólares y de ahí pagar, liquidar. Hoy, ¿a quién? ¿A quién vende el Atlas bien? No, el último fue... Y a Reslores, ¿no? Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez. Tendrás que deshacerte uno de los extranjeros. Sí. O sea, a Cufré lo pones en el mercado y te vas a comprar. Podrías ser Cufré o Millar, pero pierdes mucho. A cualquiera de los dos yo creo que los pones al mercado y te los compran, ¿eh? A Millar o a Cufré. Pero la cobija del pobre. Claro. Te tapa los pies, te tapa la cabeza, te tapa la cabeza, te tapa los pies. Esa es la cobija del pobre. Es la cobija del pobre. La que no alcanza para los dos. Está bien, está bien. Y así es la situación del Atlas en estos momentos. O sea, si se deshace, es como tú dices, si se deshace de uno, se queda cojo en una parte. Y bueno, y va a tener un extranjero de medio pelo, que quién sabe si te va a rendir, y otra vez a Parichayote. Es que volver a armar. El deceso tampoco está así olvidado. No, no, no. Es muy difícil, ¿no? Cuatro o cinco partidos es. Sí, sí, sí. Y bienvenido al circo de nuevo. Claro, claro. Dos patadas regresa al círculo. Ahora. Pues que haga negocios con el León, con eso de que el León está poniendo transferible casi casi a medio equipo. A ver, también tú crees que un jugador que dicen, ya te acomode en Atlas, el jugador no brinca de alegría y dice. A ver cuándo cobro, a ver. Déjame checo mis ahorros primeros. Exacto. Para ver cuánto. ¿Cuánta lana llevo? Con cuánto mes me alcanza. Me alcanza para tres meses. Claro. O sea, ya también se vuelve complicado. Ahora, ojo, hasta el momento el mercado ha estado muy quieto. Todo es intercambio. O sea, yo lo pongo transferible, pero a ver qué tienes tú. Te lo vendo. No, no, no. Pero es que sabes qué, Beto, ya parecería algo más normal en el fútbol mexicano. Hace cuánto no escuchamos una transacción de un boom en el momento que dices, oye, pagaron miles de millones. En los años anteriores, a esta altura, ya había veinte transferencias hinchas. Pero, pero. Pero muchas eran igual, ¿eh? Muchas eran igual, entre hermanos. Pero el draft. Mucho préstamo, ¿no? El draft, abría la cortina del draft y salían veinte transferencias que ya estaban cerradas. Y párale de contar, tampoco ha habido así listas. Pero ahorita, ¿cuántas van? Ahorita son todavía menor. Son muchos más rumores, ¿no? Hoy. Hoy, pero ni siquiera tampoco tantos rumores. No. Y ojo, que hay equipos en... No, no, Veracruz. Y ahora lo que dicen. Y si es Ecuador. Por Zamora. Por Alan Zamora, por el Cherokee Pérez. Pérez está ahí. El Cherokee este. Por el Guamerú. Cherokee es de Atlante, ¿eh? Por eso esos tres van a cambio de paredes. Imagínate los cambios. No tengo lana, pero te paso a tres. Se rayaron, por eso es. Se ve con el Cherokee. Vamos a la pausa, volvemos. Y luego de los dos.